R.I.G.C.O.L.A.E. 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 El string tiene muy pesado, baby. Te voy a ver tu salida por si andas perdida Me mata desde arriba porque sigues encendida Atrevida Quieres hacerlo, usa tu cuerpo Y ya te fijas mal Yo te conozco bien, también soy muy bien Lo verás, es mi mardi Si me calienta no te eches pa' atrás Y deja que te demore Tú vas a hacer que me amore Te lo pongo, me la llevo al hombro La pongo red y por dentro se me escondo Te lo pongo, te lo pongo 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 Te lo pongo, me la llevo al hombro La pongo red y por dentro se me escondo Todo está bueno, ya deje el llanto No compras mierda, hasta en la calle Te lo pongo en la misma batalla Siempre te metiras, jamás y nunca fallas Se lo fue la arena en la orilla de la playa Pa' que nunca se olvide Que es un chamaquito de baile No te sientes, no quiero preguntarte nada más por hoy Y solo espero que me digas la verdad De la situación, te pones bellas Cuando suena mi canción, prima, pa' ba' ba' Hablarle duro, duro, pa' que se encienda Pero lo bien claro, pa' que claro lo entienda Que la gente duro, pa' que no te arrepientas Que la gente duro, pa' que no te arrepientas Que la gente duro, pa' que no te arrepientas Así que vamo' los llevo, pa' la brisa No sigas pa' que yo te encontré Pa' no andabas perdida, amiga Yo voy a darte lo que pidas Pa' cantarte algo que te arrepientas Y tu vida Hoy está tenorante, quiero ilustinarte No voy a ganarte, entonces abajarte No me olvidaré así, todo tiempo Y solo voy a besar, primero pa' cerrar Y este no me gusta Tome por sorpresa, mi alentecia son sus labios Se pone bien loca cuando me puse en la radio Tu cuerpo, mi alma, mi name la cae Obviamente traigo bomba, ¿por qué no la desalma? Hablo rápido, antes que suene la alarma Antes que me reviente, vamo' a ver si me salga Voy a darte duro, pa' que no te arrepientas Y este es la noche fría, sé que mi nombre vientas Con cantores bujos, estás sin creer No vas a convencerme, hoy tienes que beber Solo mami si te suelta Ya pasas bien cuando empieces a conocerme Voy a darte duro, pa' que no te arrepientas Y este es la noche fría, sé que mi nombre vientas Con cantores bujos, estás sin creer No vas a convencerme, hoy tienes que beber Solo comienzo una suelta Ya pasas bien cuando empieces a conocerme Y este es la noche fría, soy demasiado Dándole duro, ma' y todo se supone Dándole duro, bien duro Dándole duro, ma' y todo se supone Voy a darte duro, mami, pa' que no sientas En la noche fría, sé que mi nombre vientas Dj Juanchi baby ¡Ja, ja, ja, ja!